¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña de la figura del Big Time Spider-Man perteneciente a la colección Legends Series conmemorativa de los 80 años de la compañía Marvel Comics, la cual fue producida por la compañía Hasbro y lanzada al mercado en nuestro país en el mes de octubre del año de 2019. Para preordenar series completas de Marvel Legends y muchos otros juguetes y coleccionables a los mejores precios, no dejen de visitar la tienda en línea Waldorin Coleccionables a cargo de mi buen amigo Osvaldo Martínez haciendo clic en la liga que se encuentra en la descripción. En lo que se refiere a su empaque, es muy similar al de la figura del Symbiote Spider-Man de la Build-A-Figure Series de Kingpin que reseñamos previamente, pero con algunas diferencias. De entrada, el color de contraste que se usó en esta ocasión es verde neón en lugar de rojo. Y en la solapa superior encontramos ahora el logotipo de los 80 años de la compañía Marvel Comics en lugar del de una Buff Series. Abajo al centro, como es ya tradicional, vemos el nombre específico de la figura. Por ambos costados, una ilustración de Spidey en su traje avanzado, colgando de la pared de cabeza. Y en la parte de atrás, una fotografía retocada de la pieza acompañada de su nombre y de una breve descripción genérica del personaje al que representa en cuatro idiomas diferentes, con cualquier cantidad de advertencias en múltiples idiomas, direcciones electrónicas y logotipos al pie. Por lo demás, son prácticamente iguales. Bueno, pues sin más que agregar entonces, vamos a extraerla para proceder a hacer su reseña detallada. Y bien, ya tenemos aquí a la figura fuera del empaque. Dentro de la sección de comentarios generales, y para quienes no estén familiarizados con esta versión en particular del asombroso Hombre Araña, está basada en el aspecto que mostró al inicio de la saga Big Time, específicamente en los números 650 y 651 del título de Amazing Spider-Man, publicados en los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011, en donde para contrarrestar los devastadores efectos de la risa supersónica del Hobgoblin, Peter Parker construye un traje especial de sigilo en los laboratorios Horizon, capaz de deformar la luz y el sonido, y haciéndolo indetectable a los sentidos humanos. En cuanto a sus antecedentes, en la escala de las 6 pulgadas dentro de la colección Marvel Legends cuenta con tan solo uno, y se trata de la figura producida por Hasbro e incluida en la Build-A-Figure Series de Arnim Sola en el mes de febrero del año de 2012, famosa por ser durante mucho tiempo la mascota, por no decir que el objeto de burla, del conocido reseñador de juguetes Chartimus Prime, a quien de manera extraoficial de hecho se le hace responsable por esta nueva versión. Para fabricarla, y como era de esperarse, Hasbro reutilizó una vez más el molde básico que se empleó por primera vez en la figura del Pizza Spidey de la Build-A-Figure Series de Hobgoblin, pero con la cabeza del Spider-Man que se incluyó en el multipack de The Raft exclusivo de la San Diego Comic Con en el año de 2016, utilizando para el efecto única y exclusivamente plástico de color negro mate. En cuanto a los detalles más específicos del acabado, son pocos, pero al menos en el ejemplar que me tocó a mí se aprecian bien aplicados a simple vista, y consisten mayormente en gruesos delineados de color verde neón en diferentes longitudes, en la punta de sus pies, en la cara interna y externa de sus antebrazos, en la palma de sus manos, en el frente de sus muslos y de su abdomen, en el frente de sus hombros y sus bíceps, y en su pecho y en su espalda, formando así una araña estilizada en la mitad superior de su cuerpo. Mientras que en su cabeza se empleó ese mismo color para cubrir los lentes de su máscara que están moldeados en alto relieve. En cuanto a su articulación, pues es la que ya conocemos de sobra de este molde, doble esférica en el cuello que nos permite girar por completo la cabeza, inclinarla muy bien hacia adelante hasta que la barbilla toque el pecho y también hacia atrás con mucho juego lateral. Dobles en los hombros que nos permiten levantar los brazos lateralmente hasta lograr la perfecta horizontal, ceñilos al torso nada más hasta ahí, girar los 360 grados y articulación de mariposa que nos permite flexionar el hombro hacia adelante hasta ahí y hacia atrás nada más hasta ahí. Sencilla en la parte superior del bíceps que permite giro total del resto del brazo, doble en el codo que nos deja hacer una perfecta flexión y dobles en las muñecas que nos permiten girar por completo las manos y flexionarlas bastante bien hacia adentro y hacia afuera. Articulación sencilla en la mitad del torso que solo nos deja inclinar la parte superior hacia adelante un poquitito hasta ahí y prácticamente nada hacia atrás. Sencilla en la cintura que nos permite girar por completo la parte superior del cuerpo, dobles en las cinglas que nos dejan hacer un muy buen split, levantar las piernas hacia adelante bastante por arriba de la horizontal y solo un poquitito hacia atrás. Sencilla en la parte superior del muslo que permite giro total del resto de la pierna, doble en la rodilla y doble de pivote en el tobillo que nos deja hacer una perfecta punta, un soberbio talón y que cuenta también con muy buen juego lateral. Y en cuanto a sus accesorios, el Big Time Spidey trae esta línea de red que ya hemos visto en el pasado, más recientemente acompañando al Spider-Man House of M de la Build a Figure Series de SPDR. Y además trae cuatro manos alternas fabricadas también en plástico de color negro mate y decoradas con pintura de color verde neón. Un par extendido para posarlo trepando muros y una mano derecha lanzando telaraña y un puño izquierdo que hace en juego con las que trae puestas de fábrica. Y para quienes gustan de las medidas, el Big Time Spider-Man alcanza las seis pulgadas con un cuarto de altura que son poco menos de 16 centímetros. Y para ponerlo bien en contexto o más bien para ambientarlo, aquí lo tenemos junto a los personajes principales del arco argumental Kill to Be You, comenzando con su cómplice la bella gata negra de la Build a Figure Series del Ultimate Green Goblin, quien es un poco más alta que él. Junto al responsable de que Peter haya tenido que construir este traje avanzado, el Hobgoblin de Phil Uric, en forma de su Build a Figure, quien es también un poco más alto que él. Junto a la mente maestra detrás de este último, Wilson Fisk, mejor conocido como The King Ping, en la forma de su Build a Figure, a quien apuradamente le llega a la altura del hombro. Por supuesto, junto al consentido de todos, el Pizza Spidey, en cuyo molde está basado y por lo tanto es de su misma estatura. Y finalmente, y nada más por presumir, junto a mi ejemplar de su homónimo de la serie de Arnim Sola, autografiado y con dedicatoria especial para un servidor por el gran Chartimus Prime durante la Unboxing Toy Convention 2019. Y bueno, pues ya para finalizar, creo que hasta sobra decir que esta fue para mí una pieza más que obligada, lo mismo que para cualquier fan de hueso colorado del arácnido. Que con todo y que se trata de otro repaint más del molde básico del Pizza Spidey, creo que mejora y con creces a su antecesora, incluyendo ahora además los dos juegos extra de manos que toda figura del trepamuros necesita para posarla de manera dinámica como Dios manda. Restándome únicamente pedirle a Hasbro que algún día nos ofrezca al menos la variante con decoración en color rojo brillante, tal y como aparece en la portada de la Amazing Spider-Man número 650. Así que por supuesto que les recomiendo adquirirla y además de preferencia en cuanto se cruce en su camino, ya sea en línea o físicamente en tiendas. Toda vez que ha probado ser objeto de deseo desde su preventa en Amazon México, agotándose en todas las ocasiones que ha estado disponible. Eso sí, pagando siempre el precio regular. Por mi parte es todo. Si este video fue de su agrado, no olviden calificarlo con un pulgar arriba y si lo desean, suscribirse al canal y activar sus notificaciones. De igual manera los invitamos a visitarnos y darle like a nuestra fanpage de Facebook, así como a seguirnos tanto en Instagram como en Twitter. Para su comodidad incluimos las ligas correspondientes en la descripción. Que estén bien y hasta ahora. Y articulación de mariposa que nos permite flexionar el hombro hacia adelante hasta ahí. ¡Chica tu madre! ¡Gracias!